No me compro las que me gustan. Tengo muchísimas las típicas que no ni las tengo por el patio. Si vamos aquí no vamos a morir. Esperen, nos ponemos a nadar todo el rato con la vida. Vamos a la valla y la misma gente. Aquí sí, aquí no va a ir bien, va. ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí se puede pillar la Spiderman esta. Sí, está aquí. ¿Dónde está? No la veo. Donde hay las torres. Madre liada. La chimenea esa. Aquí. Pues es que me ha salido, me tendría que marcar en el mapa. ¿Pues sabes que no tengo ni un arma yo? No lo veis. Ni un arma. Aquí tienes una copita, Cuba. Por lo menos hacemos algo con esta cosa. Joder, toda la gente, bro. Esta está muerta. Esta es la copita es mía. Yo sí que estoy muerto. Aquí tengo otro, pero sí que voy a entrar. Pero te están disparando, bro. Es que yo estoy perdido ya. A mí no. Es que te disparan, bro, tío. Otro muerto. No he sentado ni el clima. Lo único que me he cargado a uno. Eso sí. Tenés cuidado porque esto no es en bote. ¿Tienes uno bandido a vosotros, eh? Yo no. Pues lo acabo de hacer uno y no se ha marcado a todos. Me acaban su puta raza. ¿Está muerto? Está muerto. Buena, ya está. Vamos a romper el camión rapidísimo. Rata, escojeta buena. Bien. Camión, camión. Yo voy al full ya. Otra copeta buena. Yo llevo la de combate, que cada vez me gusta más, eh. ¿Qué dices? Sí. Pues es que como juego con ella en cero, build bastante. Antes me la he puesto la legendaria y digo, joder. Mucha gente, eh. Gente en el slider, sí. Es el compadre de los otros. Va a ir a por la chapa, asegura la verdad. Se está curando y otro en el aire, ahí dos. Vale, escojeta buena. No, mira, le veis allí. Va por la chapa. ¿Dónde está, dónde está? 29, allí donde he marcado. Vete, vete, es uno solo, eh. Va por la chapa del que he matado yo antes y se va a intentar pirar, seguro. No lo veo, bro. Le he matado aquí, eh. En esta casa he matado a uno fuera y el otro adentro. Madre mía, bro. Por ir a saco, bro. ¿Qué pasa esto? ¿Vais a llevar esto? Miran bombas, eh, pero. ¿Eh? ¿Es la iso? ¿Seguro? Toma, cura este que es esto, chica, no? ¿No? 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 Ah, voy a romper este. Gente, 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 aquí tengo uno. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Ya no? Sí, Spiderman. Me ha tirado el Spiderman, fresquísimo. A ver, escuchad, dejo aquí esto si lo queréis. Si veis un ojo rojo de color o algo, ya sabéis. Sí, sí. Los corrojos. Prefiero los corrojos que los tankos ahora, eh. No me acuerdo. Yo los tankos ya no los llevo, macho. Ya han compro estructuras y eso. Ahora lo conocía, gracias. No sé, yo me he aburrido. 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 Porque no va mal, pero el problema es que es que como hubo una vez que hubo como, no sé, como un bug así que tú disparabas. No sé si te ha pasado alguna vez que disparabas, le dabas en la cabeza, bro, y no le quitaba nada, tío. Salía como una, no sé, algo raro ahí. Madre mía, bro, tío. Y eso me cabreo, tío. Y dije, a tomar por saca, la cambio por la corrojo ahora, tío. Bueno, pues yo le he llevado el barbaco, tío. Muy incontrolado, ahora que lo dije. ¿No hay nadie? No. Yo no veo a nadie, ¿no? No, aquí ya no queda nada. No se sabe nada. ¿Eh? Ah, estoy fielteando yo. Vale. Se están pegando ahí al fondo. ¿Alguien tiene? ¿Ale falta escopeta? ¿Cuál es? Sí. La escopeta, la buena esa, no sé cómo se llama. La que llevo siempre, la verde. La verde. La... La verde o la azul. La escopeta corredera. La... Devastadora. O sea... Devastadora. ¿Dónde es? Que se viste a la bala, Frank. Este era, eh. El Rajoy. Aburrido. Vamos, es que puede maniobrar. ¿Qué es? ¿Quién ha muerto? El Rajoy se ha tirado. Hostia, a ver. ¿Por qué te tiras? Escucha, ahí dentro tenéis un Spearman, si no lleváis, eh. Entero, además. No he usado nada. ¿Dónde? Ahí le he dejado. Vas a ver con los maniobras que... No, ahí abajo. Aquí, aquí. Te ha cogido la hipo. A ver, a ver. No sé si llevármelo, eh. No sé. Tú, vamos a buscar gente. Es que no sé qué va mejor, tú. Yo equipo de maniobras me gusta más. O va, no lo he llevado. Poder matar a gente con el otro, no. Coger objetos de lejos, no es. Rompáis estructuras con este. A mí me gusta más, pero bueno. Algo pa gusto. No me da igual, yo mientras no me pueda mover. No, y cerraré el otro rato aquí al final, ya verás. No hay uso de materiales. Por aquí sobra metal y madera. ¿Dónde estáis? Vamos con ellos. Estoy perdido ahí. Ahora voy como eso tú. Están pillando el bidón. Vamos al 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 bidón. La king era la del club de forma. Por. Cuatro, eh. Equipo de maniobra si le reventamos. Y están en un cubo, eh. Cuidado, pues están por aquí. Te he ido corrija. Joder, bro. Se la lleve un poquito. les tiro, les tiro a todos muerto uno, aquí hay varios, hay varios hay mucha gente muerto otro estaba aquí tengo otro arriba, joder que pesadito donde están, donde están, donde están les voy a tirar, les voy a tirar todo me lo pueden marcar por favor conmigo, si vienes conmigo aquí les tiene estoy sufriendo muerto otro muerto otro buenísima, reventale muerto otro me cago en todo bro, tres al suelo muerto ¿cuánto me he cargado aquí? no sé de locos ha sido yo he conseguido la escopeta mítica macho por pesar yo también la he conseguido mira, te gusta la pistola, no a ti, Frank ¿cuál? la pistola, pistola tráctica legendaria si la quieres si, si, si y la llevo morada hay muchos bidones aquí hay muchísimo luta aquí en la locura echas un bidón a mí por no dejarle toma, llevabas tú ¿qué es? no, que no sé qué le he echado uno aquí hay más bidones ¿qué hay aquí? no sé si alguien lo lleva ¿cómo está? entero 49 ahí viene gente, viene gente coche, coche, coche 49 voy por el coche, voy por el coche voy por el coche te sigo, te sigo, te sigo muerto a morir mira, mira, mira le subíamos encima al coche y nos llevábamos esto es un bot, bro esto es un bot, esto es un bot si, si, el que viene por ahí también ah, que Rajoy está muerto, chavales estoy emocionado y me ha dado cuenta que está muerto voy a revivirle rápido aquí pero no has dicho nada no me he dado cuenta es que no habla ni yo ah, vale es mudo bueno, lo escuelvo, diga hay un tiro para revivir aquí, ¿no? ¿está más arriba? ay, joder sí, pero la canjeta de él, ¿dónde está? la tengo yo, la tengo yo ¿la tienes ya? espera, que está aquí en un cono, ya sí revivirle y que caiga aquí a por luz, que muchísimo luz el tipo de maniobra lo tengo tocado ya, ¿eh? yo le tengo un poco menos de la mitad pero es decir, dura, dura habría que ir para el otro lado no, no, has cambiado eh, gente, gente volando ah, no, no me salió hay gente, eh, cuidado, eh voy para arriba ah, que tiene madre mía tiene el staff ¿dónde están? aquí, 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 ¿dónde estoy yo? ¿cuál es uno? muerto otro y yo casi también me he hecho un bidón de estos wow, lo ha dejado tocadísimo está tocadísimo, está tocadísimo matarlo, matarlo, matarlo está tocadísimo mira, mira me ha quedado que no mueres ¡buena! estaba tocadísimo tú estás en el suelo, ¿bueno? sí por siempre por una vez que no soy yo es que he matado yo te habéis fiao es que había, los dos creo que lo tenían, ¿eh? Sí, sí, venían todos valientes de la isla. Tenían calentitos los tíos. Pues mira. Cuidado, ya lo he encontrado. Me acabo de encontrar. No sé si llevan una pistola, tío, o el sufusil. A ver qué dan aquí. Yo llevo ahora la de Star, esto. Es mejor llevar las dos de esas. Yo es que solo llevo las armas. Llevar más curas, sí. Y cuando llevaba al barrio, llevaba solo una cura. Eh, voy a coger las telarañas, esto, porque te lo tengo súper tocado. Bancho. ¿A dónde vamos? Pues... sabrá que la zona, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos al lado. Pues como venían de la isla, eh, bro. Venían a saco, tío. Sí, sí. A mí me han estado lanzados, hermano. Pues le ha salido mal, eh, la cosa. Pues sí. ¿Qué tengo aquí en la misión? Ya lo he hecho. ¿Qué? A ver, en la otra, ¿no? A ver... Ah, ¿qué han estado tirando de esta vez? Sí, ha pillado una. A ver, que han dejado que ir a... Eh, me están disparando, no sé de dónde, eh. Me están disparando, bro. ¿Dónde me han disparado? Yo no los veo. Me han disparado, eh, no sé de dónde. Sí, sí, a mí también, pero no sé de dónde. He echado el zumbidón de estos que van a sobrar y por lo menos se van a ir a ver. ¿Dónde lo veis? Ahí. Ahí arriba. Vamos a por ahí. Ya, le he echado un zumbidón de estos. Gracias por seguirme, bro. Como sobran. Vamos, voy. Se pira, se pira. Vamos, vamos. ¿Dónde están? Uno se pira y otro... Otro lo tengo aquí. Otro no se ha pirado. Lo ha dejado todo vendido, además. No, no, no sé dónde está todavía. Estoy contigo, bro. Aquí, aquí. ¿Muerto? ¿O no? Este también. Él me llevaba corona también. Vale, quedan pocos, ¿no? 10. Al menos, otro. 4 o 6. Es que le damos la ventana, bro. Estaba cachado el tío mirando para abajo. Pero que el otro lo ha dejado vendido, macho. Está pirao. Hemos empezado aquí, ¿no? Sí, ¿no? Mira, la mítica. La pistola mítica. Bueno. Tienes que dejar el de estar... Además, sí. Sí, qué es el de. Es que la... También renta la mítica. Tengo pasos, ¿eh? ¿Dónde, dónde, bro? Así me tumba, tío. Mira mi vida, bro. ¿Has visto mi vida, bro? A6 se me ha dejado el cabrón. ¿Tienes cura? Sí, sí, me estoy cura. Aquí hay un cañón de salpicón. Si no te doy yo a un sorbetre. No, ya me he echado uno. Madre mía, bro. Mira, se hace el agujero, tío. ¿Dónde está el otro? ¿No había más? ¿O era este solo? ¿Qué skin era? Era un Spider-Man, Miles Morales. Mira, ahí. Madre mía, bro. Si me escapa, bro. Voy a por él, ¿eh? Voy a por él, ¿eh? Sí, voy contigo. Tira, tira. O sea, está por ahí, ¿eh? Tío, no puede marcar. Ha ido por ahí, ¿eh? Sí, sí, la oigo. A ver si se me ha cargado aquí por venir ahora. Pero a ver dónde está ahora. Por allí, al fondo. Trae contigo como una rata. ¿Has ido, bro? Hola, Bruncus. ¿Qué pasa? Bueno, es que puedes estar en cualquier lado, yo te digo. Estás en una piedra. Ten cuidado, no te digo. Mira, mira, aquí, aquí, aquí. ¿Has encontrado? 33. Ya, está muerto. No, no hay nadie. No, este no era, ¿eh, bro? Era otro, ¿eh? Llevaba la skin de Star Wars esa blanca que... Nos quedan dos de tres equipos. O sea, dos solos. Un susto, tío. Ah, no, que somos cuatro, sí. Esta se gana, ¿eh, bro? Hombre, tío, a pintar. Tío, que dan dos, ¿eh? ¡Eh! Vale, bro. ¿Por qué disparáis, bro? ¿Vamos pa zona o qué? Sí, ahora voy. Capcoat, ahora te regalo el pase, bro. Un momentito. Ya voy. Dos minutos. Acabo la partida y te regalo el pase. Joder. Este va a estar campeando a nivel 10, ¿eh? Mira, 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 aquí abajo, aquí abajo. La furgo, la furgo, la furgo. Atrás de la furgo he visto uno, bro. Es que no tengo recargado el Spider-Man. Hay uno, hay uno, ¿eh? Bueno, ¿era el último, bro? Sí. ¿Y el otro? Estaba agachadito todo el azul, ¿eh? Ah, pero que era el último. Yo no entiendo. ¿Y el otro? Sí, sí, sí que me acuerdo, brinco. Ah, pero que era el otro.